Disfruta este sábado y domingo en un maratón la pasión, la intriga y el engaño de Caer en Tentación. Entiéndeme bien, es la última oportunidad que te doy. Toma tus cosas y lárgate a Los Ángeles. No lo vuelvo a repetir. ¡Lárgate! Es que, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber lo que pasó entre Carolina y yo? No es gratis. No sé, Nacho, Carolina se merece a alguien. Alguien como Damián. Caer en Tentación. Revive todos los capítulos de la semana. Este sábado y domingo, 8.40 de la noche, en los fines de semana de Maratones de Telenovelas.